De mañana Gracias Raquel, fulgo y amables televidentes Es para nosotros un día después de la conmemoración del 174 aniversario del nacimiento de la República Dominicana en aquella gesta heroica producto de un proceso de formación a manos del ideal duartiano y los trinitarios que venían haciendo trabajos para concientizar a la población oprimida por el yugo haitiano y me tomo el momento para leer lo que en un momento de la vida nacional el prócer contemporáneo, profesor Juan Bosch, expresidente de la República Constitucional el mayor laudo porque aunque uno de sus discípulos ha querido superarlo en base a tropelías y manejo de junta y cosas pudo alcanzar el 62% y ayer nos dio un mensaje de gobierno cuando Juan Bosch ganó con un 61% propio de la población dominicana post dictadura decía Juan Bosch en el 1983 Haití es un pueblo que siempre nos ha invadido lo hicieron en los años 1801, 1805, 1822, 1844, 1849, 1855 y ahora que no pueden hacerlo con las armas lo harán empujando a sus nacionales emigrar hacia nuestro país esto pudiese afectar seriamente la democracia dominicana ya que los haitianos aún se encuentran en etapas más primitivas del hombre por eso vemos el salvajismo de sus actos y la destrucción de su propio país así pensaba Juan Bosch y daba esas declaraciones para aquellos que se dicen ser bochistas retorcidos, embriagados del poder y que ahora no miran esas formaciones en las que se empeñó en hacer de su partido algo muy distinto como lo dijo en el 73 al abandonar al PRD desde entonces ese prócer como yo llamo de la vida contemporánea el profesor Juan Bosch pues precisamente es necesario que nosotros abordemos un día después de conmemorarse este importante episodio de la historia patriótica y valiente de los dominicanos y dominicanas que tanta sangre le ha costado a este pueblo y que a través de discursos se persuade y hasta se llega invadir el pensamiento de políticos y pueblos común de que es alentador provechoso futurista pero impregnado de un ejecutor que es el que debe de continuar según lo que he escuchado el propio Danilo Medina ayer hubo presencia de muchos temas y ha de hacernos sentir bien que el pueblo en su movilización y posición logró logró intervenir en el discurso del presidente y trató el tema de frontera porque ha sentido la presión de este pueblo que se está movilizando y debemos seguirnos movilizando para hacer reaccionar a otros sectores que aún por no atreverse o por ignorancia no lo hacen es tiempo de que el dominicano entienda que no basta con dar tu voluntad en un voto se necesita darle seguimiento a ese voto para que haya fiel cumplimiento de aquel que teniendo la responsabilidad de hacer cumplir como el mismo la constitución y las leyes no se diluya en el tiempo con encantamientos de discursos y números que solamente le satisface aquellos sectores en los cuales se ha producido tales avances porque es de todo sabido que el crecimiento económico de la república dominicana y la estabilidad macroeconómica anunciada con bombos y platillos está hoy sustentada en el endeudamiento público y por ende en la responsabilidad de esa deuda sin contar con la aprobación directa de nosotros los ciudadanos que al final somos los que verdaderamente tenemos que pagar con sangre dolor y mucho sacrificio el estado el estado no produce nada que no sea a través del tributo que cada uno de nosotros hacemos a través de la dirección general de impuestos internos iluso aquel o aquellos que crean que el estado es productor de nada si no se moviliza la clase trabajadora del pueblo dominicano eso es parte de las condiciones para ser un ciudadano pleno entender que no nos dirige la vida exclusivamente quien dirige el estado el pueblo tiene las condiciones y lo ha demostrado en este 27 de febrero para hacer que el presidente a pesar de su silencio y de mirar hacia otro lugar mirara hacia la frontera dominico haitiana y a los 3 mil kilómetros de frontera imaginaria por donde se transita todo tipo de flagero y problemas contrasta mucho también las declaraciones del presidente hoy con la de su ministro de medio ambiente que advertía que en 10 años o 15 años si Haití no tiene agua la vida de la república dominicana será inviable también porque ahí es que nos están llevando yo aspiro a un presidente desprenderse de ese círculo que promovió desde que llegó al palacio la inclusión del tema para destrozar en todas sus partes la bien lograda oportunidad de poseer un tribunal constitucional la bien lograda decisión 168 que con sus estrategas han querido destrozar también por pedido abierto y sin ningún escrupulo de organismos internacionales en una vil injerencia al estado dominicano y a nuestra soberanía yo aspiro a que el presidente se desprenda de esos USAID que trabajan con él y se aleje porque ese fragmento que él dedicó a la frontera y a su plan de reforzamiento tiene que estar en praxis no en discursos tiene que actuar tal cual lo ha dicho y yo le pregunto presidente y a pueblo dominicano que hacer con los 4 millones o más y lo que están por llegar por esa frontera en lo que llega los drones en lo que llegan los cuatrimotor en lo que llegan las fuerzas armadas reforzada de la frontera y le voy a hacer un recordatorio el presidente Fernández al momento que se ocupa por fuerzas multilaterales de la ONU Haití la propuesta era que se disolviera las fuerzas armadas de la república dominicana y eso lo tenemos escondido y no lo queremos decir y yo se lo voy a decir pretendían que esas fuerzas fueran las que controlaran tanto en Haití como república dominicana sin las fuerzas armadas nuestras y fue de valiente la decisión del presidente Fernández en aquel entonces de no permitir mancillar nuestro suelo patrio por lo mismo que Balaguer en el 90 no lo permitió y decidió formar el Cefrón como fuerza especializada de control de frontera y que trabajara en combinación con las fuerzas foráneas que se daban a ese entorno como la minustad gracias a leonel que tuvo la brillante idea y de los asesores del momento de que no se dejara manipular por esas tropas extranjeras y formara su propio ejército de frontera sin tocar el ejército dominicano que es base esencial de la defensa territorial y del decoro de la patria obviamente que subyace necesidades y tropelías que muchos de esos miembros no han podido permanecer sin torcerse porque muchos por necesidad han tenido que delinquir lo que aspiramos es sumarnos a ese tren que usted llama y ese reproche que nos hizo del progreso pero viendo en realidad que usted tiene voluntad porque a la fecha tenemos un decreto infuncional derogado prácticamente con otro decreto cuando usted daba el grito de guerra de que debían de irse lo que no estuvieran regulado en cambio lo echó hacia atrás presidente pues yo le llamo al pueblo dominicano que veamos la reacción no obstante de indiferencia que ha mantenido el presidente con otros temas como de la corrupción punta catalina Odebrecht Onza y si sigo por ahí no termino y no puedo abordar completamente mi tema de eso se trata el 27 de febrero de cada año de que recordemos la memoria histórica del pueblo dominicano y los sacrificios que por nosotros hicieron los padres de la patria y que ese sector del PLD entienda como pensaba su prócer su líder Juan Bosch acerca de este tema que lo han echado a la borda y lo han echado al zafacón junto con todos aquellos escrúpulos que presentaba el presidente Medina cuando atacaba a aquellos que se reelegían Lord a nuestro padre de la patria a pesar de todo que viva República Dominicana que se levante el pueblo y siga exigiendo al presidente Medina que no basta con ese discursito de frontera y de seguridad de la nacionalidad dominicana que se necesita acción y que se separe del representante de la USAID que tiene a su lado que es el que domina parte del gobierno como es Montalvo que ha venido a destrozar esa identidad desde lo oculto desde atrás de la cortina irresponsablemente pero gracias a Dios el pueblo ha logrado que aunque no tenían en mente tocar los temas que el pueblo aspira porque no se tocó delincuencia al contrario se la transfirió a chisme entre nosotros mismos y no a la delincuencia Lord a nuestros padres de la patria que viva República Dominicana que viva la memoria histórica del pueblo dominicano y francomacorizano y ciudadanos de este país seguir fortaleciendo la opinión pública acerca de nuestras necesidades que aunque se hagan indiferentes no podrán contener la fuerza del soberano que es el pueblo ayer se demostró en el discurso del presidente porque no pudo obviar el tema de frontera y la estampida desde el estado fallido de Haití hacia República Dominicana que se va a convertir en insostenible